mis amigos tenemos al doctor roberto el día de hoy que se cuenta con nosotros el doctor de las tres erres es roberto rodríguez rodríguez ramos ramos doctor roberto rodríguez que ha estado con nosotros un placer ya ser parte de este rumbo 40 años aquí en televisa veracruz que lo vemos hace ya que será entre 13 14 15 años que estuvo usted aquí en telever 30 años a 30 años yo lo veía mucho en ocasiones en los programas de bazar del hogar y pasarela no sino pasarela era bueno a veces me invitaban en pasarela de hecho mi programa se puede decir que oficial era basar del hogar en una sección médica que tenía y bueno ya conocí a todos los que iniciamos el programa de basar del hogar no lo navarro este miriam navarro pero los inicios incluso recuerdo que empezaban a tratar de elaborar esta música de basar del hogar y pues todos colaboraron para ver con cuál era la la melodía como como se oía mejor la melodía en su sección ahí en el basar del hogar este médico pero en algo específico que era general era consumir especialidad tengo cuatro especialidades pero por la que me conocieron especialidad virus en la fotografía cuenta el platico de esa fotografía este combate blanca pero tienes a ver piense que no alcanzó a distinguir de nena de la reguera era muy joven como no la doctora araceli carvajal una coordinadora de vancomer el doctor sosa orlaineta que en paz descanse un otorrino bueno y entonces su sección era una sección médica no tiros de cuatro especialidades y pero la especialidad por la que trabajé más aquí nada me daba a conocer era la de alergología yo soy especialista en inmunología y alergia y en aquella época estaba trabajando en el centro médico nacional en veracruz y esa oportunidad de conocer mucha gente compañeros días especialistas hacía que los invitaron a la sección de médica y ellos participaban con sus especialidades y de repente yo también tenía que decir algo y como me gustó la oratoria entonces siempre buscaba encontrar algo que agradar al público y algo que llegara entonces yo recuerdo que tenía una frase de salida que decía recuerden primero son las personas que las cosas primero son las personas que las cosas y la manera que usted lo dice este otra vez abusando de y recuerde primero son las personas que es muy importante y más en estos tiempos que nos volvemos materialistas toma número dos acción cuando me despedía cuando me despedía les decía las personas y recuerden primero son las personas que las cosas nos vemos en el tiempo que subo y esto rumbo a los 40 años pues anécdotas este doctor cuéntenos y muchas anécdotas hermosas algunas que no te las esperas pues eres una persona pública y recuerdo cuando andaba yo en chaclar en algún lugar que será un súper vale ahí me voy y me decían doctor doctor usted es el que sale en pasar del hogar verdad si me guste un autógrafo pero eso te da la oportunidad de que tienes que aprender a que cuando estás en un lugar así donde puedes comunicarle con tanta gente tienes que aprender a comunicar algo que valga la pena y eso es lo que hacían dentro de mi sección independientemente de la sección médica que era pues la mayor la mayoría de veces cosas sobre alergia siempre decía un mensaje al final un mensaje tantas tantas veces fue que valía la pena y pues en aquella ocasión estaba el señor roberto aguirre que era el productor y me decía sí ya se me terminó el tiempo siguen así lo que está bueno que pasaba en esos momentos es una buena pregunta porque aquí eso sucede el doctor guardado y el público no se da cuenta pero ya termina usted su guión doctor y le están diciendo haga más tiempo haga más tiempo bueno se tiene toda la experiencia de poder hablar se le se le complicaba en ese momento como todas las cosas al principio tienes que es una experiencia nueva y estás en un medio de televisión en el cual tienes que comunicarte algo que valga la pena entonces mi sección médica la leía pero después dije no no puede ser posible que yo tenía que leer o sea preparaba bien antes se preparaban mis amigos antes los invitados y los personajes de cada programa se preparaban nadie venía a contar con fin y con raúl no y el señor ya del lado sí perdóname rucho pero el doctor se preparaba para su sección claro claro y las consultas muy bueno porque bueno la proyección que tenía pasar del hogar sus consultas sigues ejerciendo fíjate que perdón que te hable no no gracias gracias así es así es por favor pues gente que en aquella época este no había el poder de las transmisiones de que como haya ahora entonces había un momento en el que nos conectábamos a skype y era el momento se puede decir que de más trascendencia de más trascendencia porque había que tener algo importante me decía señor yo de lara doctor ahora usted ahora usted yo yo sí sí o sea me escogía y eso es un gusto enorme saber que que era dentro de mis secciones la que él tomaba en cuenta para que se transmitiera por skype es que había de todo en esos tiempos mostrar en un programa cultura información entretenimiento mensajes comentarios importantes bueno cubría entonces hablando te interrumpa acerca de la de las anécdotas me decía este tenía mis hijos que estaban estudiando en monterrey que ahora son ingenieros doctorados en mecatrónica me orgullo para mí pero me decía papá papá te vimos en skype hasta allá y que no había forma de común comunicarse en ese momento si me veían entonces mucho de que hablar con el doctor y así roberto rodríguez ramos y que pues bueno el tiempo televisión ya sabe y él lo conoce así es pero podemos escucharlo podemos conocer un poco de lo que hizo en ese rumbo a los 40 años doctor roberto rodríguez muchas gracias por haber aceptado al contrario es un placer recordar viejos tiempos y anécdotas y como aquí te diría anécdotas hay muchísimas pero pero una frasecita para despedirnos como era su estilo en cada sección le voy a dar tiempo permítame usted vaya pensando mis amigos pues agradecemos al doctor que haya estado con nosotros y él siempre se caracterizaba por despedirse con una frase y hoy no se puede ir sin ella cualquier pensamiento cualquier frase con eso nos despedimos y eso que dice así doctor este roberto ramos este rodríguez ramos roberto rodríguez ramos por eso pues siempre que estemos en un lugar público lo importante es transmitir un buen mensaje comunicar él quiere decir compartir muchas gracias por la invitación gracias a la cinta eva moreno y a todos la producción un placer estar aquí recordando viejos tiempos gracias doctor estamos en contacto le agradezco mucho al contrario muy amable la relajada